¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en Overwatch y hoy tenemos un videíto sobre Overwatch 2, últimas novedades, cosas muy interesantes de las que vamos a hablar en este vídeo y de la que os quiero pues preguntar vuestra opinión de qué os parece, si puede ser esto cierto, puede ser falso o cómo veis de posible lo que os voy a contar hoy. Ya sabéis chicos que últimamente pues no tenemos novedades digamos por parte de Activision Blizzard o por parte del equipo de desarrollo de Overwatch. Lo último que sabemos sobre Overwatch 2 es lo que vimos en el informe financiero de Activision Blizzard que salió hace apenas un mes más o menos que decida que Overwatch 2 está en las últimas fases de producción encarando pues después de superar una meta interna está encarando las últimas fases de producción y demás ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Ya hablamos en ese vídeo en concreto de lo que significa que está encarando sus últimas fases de producción básicamente es que el juego está a punto de terminarse como tal pero ahora empezaría o en unos meses empezaría la fase de testeo interna después la fase de testeo externa y después el lanzamiento ¿vale? Más o menos ¿cuánto calculo desde que está en las últimas fases de producción y que se lance el juego? Pues más o menos de testeo puede durar por prácticamente un año ¿vale gente? Entonces ¿qué os quiero decir con eso? Que mis expectativas, puestos que digamos que a finales de año acabaría el desarrollo de Overwatch 2 según el informe financiero, yo calculaba que a finales de 2022 el juego podría salir ¿vale? Pero hoy tenemos una noticia muy interesante, muy pero que muy interesante y es del portal Dexerto que es un portal bastante relevante sobre esports y sobre juegos competitivos y estos chicos de Dexerto pues tienen fuentes internas en Activision que les han hecho unos cuantos leaks es decir, son fuentes confirmadas dentro de Activision, aunque anónimas pero dentro de Activision confirmadas por el portal y nos dan novedades muy pero que muy interesantes y entre ellas la posible fecha de lanzamiento de Overwatch 2 La noticia dice así, dice Blizzard se apagó nuevamente después de revelar el cambio de 5 vs 5 en mayo y aún no ha proporcionado actualizaciones importantes desde entonces lo que lleva a algunos a sospechar que habría algunos retrasos importantes y aquí quiero entrar un momento y es que tenemos la noticia aquí de que Metro hace unas 3 semanas, creo que fue el 9 de agosto si no me equivoco dijo y comentó que a pesar de que los héroes y mapas de Overwatch 2 están prácticamente terminados el juego se retrasaría a 2023 que dentro del estudio, es decir, dentro del estudio desarrollador de Overwatch del equipo de desarrollo de Overwatch no ven como una fecha viable el año 2022 sino que se irían a 2023 Esta filtración, entre comillas lo comentó Metro en su propio stream cuando le preguntaron sobre el desarrollo de Overwatch y dice que lo que puedo saber yo o por lo menos lo que tengo conocimiento yo es que básicamente tiene la campaña para un jugador completamente terminada y los mapas y los héroes del multijugador hechos pero que el juego se retrasaría a 2023 Pues esta era la noticia que teníamos de Overwatch sobre Overwatch de Metro el 9 de agosto pero ahora esta noticia parece ser pues este leak parece no ser real porque la nueva fuente confirmada por Dexerto desmiente este retraso y afirma todo lo contrario Vamos a seguir leyendo la noticia y es que básicamente dice que informa a Dexerto una fuente interna de Activision Blizzard ha declarado que el juego se lance lo antes posible que el juego se lance lo antes posible es una de las principales prioridades de la compañía ahora mismo Deciros que la fuente es de Activision Blizzard no del desarrollo de Overwatch es decir, no del equipo de desarrollo de Overwatch sino que es la fuente de Activision Blizzard es decir, el publisher Cita textualmente somos más que consciente de que tenemos que sacarlo dice la fuente así que la palabra que se le ha dado al equipo de desarrollo es que bloquee las funciones que tiene el juego ahora mismo que lo arregle todo y que lo envíe es decir, en lenguaje sin traducir básicamente que se encendren en lo que vienen siendo las cosas que ya tienen hechas que las acaben de pulir que corrijan los errores que corrijan los bugs que acaben de pulirlo todo y que envíen el juego por último dice que están buscando sacarlo antes de verano de 2022 y aquí tenemos la fecha la posible fecha de lanzamiento de Overwatch 2 gente que sería antes de verano de 2022 es decir, dentro de menos de un año otra fuente y no solo esta sino que otra fuente la que se encargaría de la gestión de franquicias dentro de Activision Blizzard ha declarado que el objetivo es lanzar el juego para el segundo trimestre de 2022 el segundo trimestre de 2022 es decir, el Q2 de 2022 sería más o menos entre el 1 de abril y el 30 de junio por lo que más o menos la fecha indicada sería esa el lanzamiento del juego también afectaría a la Overwatch League sigue diciendo la noticia porque ahora mismo el juego el momento del lanzamiento tendrá en cuenta el calendario de la liga porque obviamente no quieren cambiar las versiones del juego en medio de la temporada y esto coincidiría, gente con la noticia que tuvimos sobre que la Overwatch League podría retrasarse un pelín para coincidir con el lanzamiento de Overwatch 2 es decir, que durante no cambien en medio de la misma liga en medio de la misma temporada no cambien de juego eso sería un error y por lo tanto quizás alargan la Overwatch League o el lanzamiento de la próxima Overwatch League para que coincida con el juego con Overwatch 2 pero esta noticia chicos, hay que decirlo esta noticia de que la Overwatch League se retrasa y que lanzarían el juego tal mes para coincidir y tal es una noticia que ya tuvimos hace tiempo respecto a 2021 ¿vale? o sea que imaginaos la cosa como son ¿no? o sea, hace un tiempo decían que la Overwatch League se retrasaría en 2021 para coincidir con Overwatch 2 pero estamos en 2021 y ahora estamos diciendo que se retrasaría la Overwatch League para coincidir con Overwatch 2 en 2022 en fin esto lo tenemos que tomar son rumores ¿vale? son rumores leaks internos lo tenemos que tomar con cuidado ¿vale? para no hacernos ilusiones en exceso pero yo no puedo evitar ilusionarme tengo mucho hype por este juego y muchas ganas de que salga o ver cositas sobre él la verdad es que yo os diría para que estuvierais tranquilos y para que estuvierais sobre seguro que no esperéis el juego o no esperéis nada del juego a menos que Blizzard o el equipo de desarrollo de Overwatch diga cosas oficiales ¿vale gente? entonces yo espero que en los próximos meses empiecen de nuevo la comunicación porque la forma en la que están comunicando es de una forma nefasta intuyo que el tema de todo lo que pasó con Activision Blizzard ha afectado a la comunicación a lo mejor habría varios anuncios que se querrían hacer durante este verano y no se han podido hacer por todo lo que ha ocurrido pero espero que ahora que se calman un poco las aguas que Activision Blizzard está tomando medidas y que la cosa parece que está arreglándose entre comillas espero que de nuevo vuelvan a comunicar cositas y a generar hype por Overwatch 2 si hiciéramos caso a este leak y que Overwatch 2 se publicara en verano de 2022 lo que probablemente tendríamos es una beta muy pronto y muy pronto hablo de que como muy tarde sería durante la BlizzCon de 2022 que sería en febrero yo creo que es una fecha interesante para enseñar muchísimas cosas sobre el juego y sobre todo para darnos una beta eso que tanto esperamos también volviendo al tema de lo que citaba la fuente de Activision decían que se centraran por ejemplo en las cosas más que ya tienen hechas del juego que se centraran en eso que lo pulan y que lo saquen vale entonces esto no sé yo pero me llama un poco la atención porque no quiero que se repita el caso de Cyberpunk Cyberpunk ya sabéis que es un juego que tuvo mucha expectación un desarrollo tortuoso y que al final salió fatal vale salió un juego deshecho y en pedazos con contenido recortado y demás espero que eso no pase con Overwatch 2 espero que no haya esa presión tan grande de Activision de decir venga lo que tengáis hecho y para afuera porque hay mucha expectación con este juego queremos que salga bien y yo creo que sería una decepción si sale recortadísimo con un contenido PvE muy 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 malo o muy reducido con muy pocos héroes o muchos menos héroes de los que estarían prometidos entonces me alegra saber que están metiendo caña pero por otro lado me entristecería ver que el desarrollo se vea afectado por los plazos cosa que no quiero que ocurra prefiero que tarde un poco más y que salga bien el juego y sin más chicos esto es todo lo que os quería comentar por el día de hoy repito estos son filtraciones que tienen una fuente bastante bastante fiable pero hasta que no tengamos una confirmación oficial no podemos dar nada por sentado en resumen Activision Blizzard te está metiendo caña una bueno lanzamiento de Overwatch 2 es una prioridad ahora mismo lo quieren sacar cuanto antes y la fecha a la que apuntan sería el Q2 de 2022 es decir verano de 2022 dentro de más o menos nueve meses un año sin más chicos me despido espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis que podéis apoyarlo con un me gusta suscribiéndoos para más información de Overwatch al día os la intento traer al día y sin más me despido un saludo y hasta la próxima adiós y víness adiós es así mí un ¡Gracias!